Bienvenidos una vez más aquí a Bienestar Único. Hoy tengo una invitada única como siempre, cada invitado que se presenta aquí es único y precioso como dice nuestro Señor. Así que quiero dejar con ustedes hoy a la pastora Sandra Cárcamo de Eagle Nest International. Bienvenida pastora. Muchas gracias, Clavita, por la invitación. Estamos acá y con mucho gusto lo que el Señor nos ponga y aquí estamos para eso. Claro que sí. Bueno, quería que usted nos pudiera compartir un poquito de un tema que mucha gente probablemente no conoce y que tiene que ver mucho con el bienestar de nosotros, pero en el ámbito espiritual, que es la sanidad interior. ¿Qué nos puede conversar, pastora, de eso? De acuerdo, la sanidad interior es algo que está en el depósito del alma. El alma tiene un depósito que es donde se generan todas las emociones, los recuerdos y las cosas que nosotros hemos vivido a veces, muchas veces de niño que nos ha marcado. Sí, que básicamente muchas personas tienen la parte traumática, traumática, digámoslo así. Traumática. Y entonces eso es un depósito que se va acumulando en el alma. Y hasta que el Señor Jesús no viene y transforma esa área del alma, hasta entonces nosotros podemos tener muchos años en Cristo y muchísimos años en Cristo, pero hasta que el Señor no viene y nosotros le permitimos sanar esa área, liberar esa área, mejorar esa área, entregarle esa área. Hasta entonces como que el Señor es un caballero, Él dice que Él está a las puertas y Él toca, Él no entra si nosotros no le permitimos. Y Él, entonces, permite que nosotros accedamos a que esa área se la podamos entregar al Señor. O sea, en otras palabras, el Señor está esperando de nosotros que queramos, o sea, que nuestra voluntad se vea, como decirlo, intervenga en esto. Él no va a hacerlo, digamos, porque tienes que hacerlo, porque debes hacerlo. No. No. Pero el Espíritu, el Espíritu Santo tiene un momento con cada ser humano para poder liberar y sanar esa alma. Es como que el Espíritu viene y Él habla de diferentes maneras. Sí. Y entonces, hasta que nosotros entendemos que es el Espíritu, hablándonos. Y de qué manera el Espíritu le puede estar hablando a la persona para que, a lo mejor, mucha gente que a lo mejor puede estar escuchando y dice, pero ¿y entonces cómo es que el Espíritu me está hablando? Bueno, cuando ya el Espíritu está tratando de ayudarte en esa área y de que esa área pueda ser libre, siempre el Señor lo que hace a través de su Espíritu, del Espíritu Santo, es que empieza a dar o sueños o revelación o te empieza a manifestar de una u otra manera el poder de su Espíritu para llegar y sanar esa parte de tu alma en donde el Señor va a transformarla y a la manera que se transforma esa parte del alma, de esa manera tú le das el mejor servicio al Señor. Porque sí, me imagino que ya cuando uno está sano o digamos ya se ha pasado esa etapa, mucha gente dice que el tiempo sana todo, pero muchas veces no es así. A veces el tiempo empeora una situación dentro del alma de la persona. Las cosas del Espíritu son distintas. Lo del Espíritu es totalmente, es algo excepcional porque es en lo sobrenatural. Es la sobrenatural. Es lo sobrenatural de Dios. Yo tuve hace poco una experiencia, la voy a contar rapidito porque tal vez yo creo que esto va a ayudar a la audiencia. Estaba una persona en mi casa que había llegado para hacer una cuestión de un trabajo y justo ella estaba, primera vez que llegaba a mi casa, yo casi no la conozco, era una hermana en Cristo, pero casi, casi no la conozco y ella estaba haciendo una tarea en la casa que tenía que hacer. Y entonces yo salí y pasé por ese lugar, por ese pasillo donde ella estaba haciendo algo que tenía que hacer, que para eso había llegado. Y ella me preguntó, y estas fotos que están acá, porque hay un área donde yo tengo la foto de mi mamá, de mi papá y de mis hijos, y ella me preguntó, y estas fotos que están acá, me dice, ¿él quién es? Y le digo, era mi papá y era mi mamá, pero ya murieron. En ese momento, el Espíritu me toca y me dice, ella no tuvo papá. El Espíritu inmediatamente me reveló que ella no tenía papá, entonces yo le digo, ¿y su papá? Le hice la pregunta. Y en ese momento, el Espíritu la tocó, se echó a llorar y me dice, yo nunca conocí a mi papá. Y el Espíritu viene y me dice, y le decían, bastarda, me dice el Espíritu Santo. Y entonces en ese momento, el Espíritu Santo tomó control de la vida de esa persona. Y el Señor me enseña y ella me relata en ese momento de que ella había nacido debajo de una mesa, como un animalito. Porque su mamá la tuvo que tener a escondidas, porque pues ella nunca conoce al papá y la mamá tampoco nunca volvió a saber, tal vez ni siquiera supo quién era su padre. Quién iba a ser el padre de esa criatura, o sea, lo que le llama el mundo accidente, ¿no? Pero el Señor es tan bueno. Es una mujer que llevaba de cristiana como siete años. Ella le había pedido al Señor, en lo íntimo de su corazón, ser libre en esa área. Y el Señor empezó a liberarla de una manera preciosa, a sanar su alma. El Espíritu Santo la tomó. Esa mujer tenía como una fiebre como de ciento y pico de grado en ese momento. Su cuerpo, sus mejillas, todo su cuerpo empezó a tocarle el Espíritu de una manera impresionante. Y el Señor liberó esa área en su vida de que ella había pasado por todo ese proceso. Además de eso, pues me contó. Contró todos los detalles. Sí, contó todos los detalles de cómo había sido el proceso de su niñez. Y eso estaba encapsulado, era como una cápsula que estaba ahí. Una mujer cristiana, una mujer que ama al Señor, pero esa área no había podido ser libre. Entonces la sanidad interior llevada a la práctica es realmente eso. Eso depende mucho de cómo el Espíritu quiera sanar esa parte del alma donde están tus emociones, donde están tus recuerdos, donde están cosas que tal vez ni tú mismo supiste en algún momento de la vida que tú lo viviste, pero tus padres lo vivieron y eres una consecuencia de lo que pasó en las familias. Gracias, pastora. La verdad que yo te digo, es tan bueno entender que muchas personas están viviendo situaciones, o sea, tienen su vida, pero como tú acabas de decir, tienen encapsulado un pedazo de su vida y que eso en el fondo es una herida que sigue sangrando allí, que no te deja fluir, que no te deja estar tranquilo en realidad, vivir la paz que el Señor quiere darle y la armonía que el Señor quiere darte en tus sentimientos, en tus pensamientos, ¿verdad? Y también yo creo, Claudita, de que esa parte, si la persona no se la entrega al Señor, ¿qué pasa? Ahí están atadas tus finanzas, el futuro, aún el futuro de tus hijos, porque cuando el Espíritu viene, entonces el Espíritu liberta y entonces rompe las maldiciones, rompe todas las ataduras que hay, entonces, pero es un área que el Señor tiene que entrar ahí, es como que eso estuviera como tapado. Velado. Sí, velado totalmente y el Espíritu cuando entra, entonces puede entrar y entonces puede liberar, entonces tus finanzas van a ser restauradas, tu vida es restaurada, tu familia es restaurada y empieza a fluir el poder del Espíritu porque Él dice que nos ha venido a dar una vida y vida en abundancia. Amén. Y esa vida en abundancia la tenemos que conocer porque no es para vivirla en atadura. Correcto. Y hay un versículo que es lindo que dice, Efesios 5.13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Eso está en Efesios 5.13 y es cuando Él llega que Él es luz, realmente Él es la luz del Espíritu. Pero el Espíritu, la palabra dice que nuestro Espíritu es la lámpara de Jehová. Sí. Pero entonces la luz de Cristo, o sea, busca la luz de tu Espíritu para poder ser libre. Así es. Y ahí es donde viene el Espíritu a manifestar su presencia. A manifestar su presencia. Yo te digo, es extraordinario el que tú traigas, o sea, puedas compartir este tema, pastora, porque yo soy testigo y testimonio también de esa sanidad interior. Amén. Porque yo te digo, yo lo compartí a la otra vez también con unas amistades mías, el hecho de vivir el proceso de divorcio para muchas personas es realmente traumático. Traumático. O sea, es un luto, es un momento de tu vida donde muchos de tus sueños, de tus proyectos, de tus anhelos como ser humano, de llegar a tu último tiempo con una persona a tu lado, de que tus hijos tengan un papá, de vivir ese deseo de familia, que tú lo pudiste haber experimentado porque gracias a Dios yo lo experimenté con mis padres. Pero el no poder llegar a esas cosas te hiere tu alma, te hiere tu interior. O te marca. Y te marca, exacto. Pero qué hermoso ver cuando tú le dejas, como tú acabas de decir, le dejas al Señor entrar en esa área y que Él la sane. Correcto. Sí. Y no tienes, mira, no tienes que depender ni de pastillas, ni tienes que ir a lo mejor. El Señor sí te pone personas, como lo acabas de decir. El Espíritu va trabajando y te va poniendo personas a tu alrededor que te van ayudando a enfocarte y a mirar esa situación de otra perspectiva, de otra manera. De otra manera. Para poderte ir ayudando y paulatinamente sacándote el dolor, la pena, la tristeza, la amargura y hasta la frustración. Así es, así es. Solamente Él lo puede hacer. Solamente Él lo puede hacer. Solamente Él lo puede hacer. Y pastora, cuéntame un poquito también, yo sé que nos va a quedar poquito tiempo, pero yo sé que tú estás trabajando mucho en esa sanidad interior, pero a través de tu ministerio, que es Eagleness. Cuéntanos un poquito de Eagleness también. Y Eagleness, pues es un sueño de Dios que nació hace muchos años. Nosotros prácticamente originamos como un ministerio de oración e intercesión, muy metido con el Espíritu. Y entonces nació con cuatro mujeres orando, que orábamos prácticamente todos los días. Y levantamos la oración y íbamos a las diferentes casas donde había necesidad. En un ámbito de, el americano dice, low profile, o sea, bajo perfil. Y no pretendiendo nada, sino que íbamos donde había la necesidad. Y así nació. Y entonces siempre la gente decía, preguntaba, ¿y cómo se llama el ministerio? Y entonces nosotros, solo se decía nido de águilas, porque era como una frase, ¿no? Pero nunca lo llevamos a cabo. Hasta que un día una señora que entró en el ministerio, este, ella era una paralígar. Y entonces un día, ella no sabía que era mi cumpleaños. Y ese día llevó, este, la corporación hecha con el nombre de Eagleness Ministries. Y así nació Eagleness Ministries como un sueño de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Un sueño precioso del Señor, que quiere decir nido de águilas en español. Claro que sí. Y así nació hace, hace tal vez. Y ahora, ¿cuántos miembros que tiene y cuántos ministerios están? Bueno, yo creo, en ministerios hay bastantes de lo que nosotros, la visión que el Señor fue agregando, porque yo creo que cada visión tiene, o sea, nace con una visión del Espíritu, pero entonces el Espíritu va agregando las cosas que el Señor quiere dar más, quiere añadir. Y empezamos a formar líderes desde hace muchos años. Se forma la formación de líderes, líderes de oración, de intercesión, y líderes también ministeriales, porque cada persona que viene a Cristo tiene un llamado, tiene un propósito y tiene un ministerio. Yo creo que se incorporan las visiones, se van incorporando al plan de Dios, las visiones se van juntando, pero yo siento que cada persona, realmente el Espíritu Santo es tan grande, tan grande, tan grande, y cuando tú ves esos cielos y ves esas galaxias y ves todo lo que Él ha creado, entonces Él deposita aún más, o sea, el sueño tuyo tal vez era así, y Él va agregando y que va agregando, y el sueño se va extendiendo y crece, porque Él lo dice, que Él es el creador, el gran creador. El gran yo soy. El gran yo soy. Pastora, quiero darte las gracias. Muchas gracias. Ya de verdad que se nos acaba el tiempo, pero quería darte las gracias, pastora, porque creo que este tema es algo que mucha gente no entiende, que si tú aprendes, o sea, tú descansas, decides en tu corazón, descansar de verdad tu alma en las manos del Señor, Él puede hacer mucho más de lo que tú puedes imaginar. Sí, así es. Y el Señor es maravilloso, hay que ver las obras del Espíritu siempre, ¿verdad? Lo que Él es capaz de hacer. ¿Quieres darle una palabra a la audiencia? ¿Cómo no? Yo creo que sí, que el Espíritu Santo, no sé hasta a dónde llega, pero hay mujeres que están bien solicitas a ver este programa. Es un programa que se va a extender mucho por las naciones, Claudia. Y damos una palabra de consuelo a muchas mujeres que quizás con sencillez de corazón. Es gente que está esperando un milagro de Dios, algo que el Señor haga en sus vidas, un cambio en sus vidas y un cambio a nivel de lo que el Señor les ha entregado para hacer. Y en sus vidas personales y yo quisiera quizás orar por ellas. Sí, por favor. Porque es un programa que va a tener una audiencia mucho a nivel de mujer también. Padre, gracias mi Dios, bendecimos tu nombre Jesús y te glorificamos. Y gracias por esta oportunidad que nos das para poder orar, Señor o Dios, para poder establecer tu reino. Gracias, precioso Espíritu Santo, en cada hogar, en cada familia donde está llegando este programa, Señor Jesús. Hay mujeres, Señor, sedientas de tu palabra, sedientas de cambios, Señor. Sedientas, Señor Jesús, de hacer, Señor o Dios, modificaciones en sus vidas que tú ya les llamaste, Señor. Hay personas, Señor Jesús, o Dios de la gloria, que han sido inconstantes contigo, Espíritu Santo, porque todavía no conocen al gran yo soy, Señor. Padre, gracias mi Dios por las cosas nuevas, Señor, que tú traes para ellas. Padre, por los cambios, Señor. Hay cambios, Señor Jesús. Hay cambios de vidas, Señor o Dios. Hay cambios, Señor o Dios, que van a ocurrir simultáneos en hogares, mi Dios. Que, Señor o Rey de gloria, que tú, Señor, has dado promesas sobre ellas. Pero es tiempo de cumplimiento de tus promesas, Señor, para poder llevar a cabo la gran comisión, Señor, que tú has llamado, Señor. Gracias, Padre, porque dentro de esas mujeres hay aún pastoras, hay misioneras, hay evangelistas. Que han tenido temor de poder llevar su palabra, de poder llevar la palabra del Señor. Pero el Señor dice que ahora el Señor está dando una visión que se amplía, dice el Señor, para ellas. Padre, gracias, mi Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastora. Bueno, les doy gracias a todos por la audiencia y por supuesto que esta bendición llegue a cada corazón que está escuchando y que está viendo. Los bendecimos. Muchas gracias. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com. OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.